The Master Rolling Stones, Radiohead o Red Hot Chili Peppers componen el catálogo de Rock Band, un juego en el que al mando de guitarra, bajo, batería y micrófono es posible alcanzar el éxito como estrella de rock. Es una vivencia distinta a lo que puedes montar en tu casa con tus amigos y sentirte una estrella de rock por un momento. Realmente que tocando la batería o tocando las guitarras o incluso cantando, te puedes sentir realmente una verdadera estrella de rock. Hasta cuatro jugadores simultáneos pueden subir al escenario para emular la adrenalina de una banda musical y llegar a lo más alto de las listas de popularidad. Digamos que es un juego que reúne todos los juegos que se habían hecho anteriormente. Había juegos de guitarra, había juegos de batería, había juegos de cantar, pero lo que no había era una banda completa. Y realmente la dimensión que toma todo esto es totalmente nueva y altamente adictiva. Un juego que en su versión europea incluye además de los 58 títulos de la versión norteamericana, canciones de Tokyo Hotel o Asis Obler, y que permite experimentar el aplauso de los fans, aunque sin salir de casa.